Voy a contarles un poco la vida de un compa, de un conocido, de un buen amigo Que siempre anda al cien, es un gallo giro, es gallo jugado, así es como yo lo miro Siempre juro pa' delante, regando mercado, a esos caballos gente de respeto Maneja siempre pa'l norte, es parte de su vida, nevada y montana, misión cumplida Nacido, sufriendo y criado, y entrenado, en las calles de Fresno California es el estado, donde se ha formado, donde ha formado su imperio Si quieren saber su nombre, se llama Octavio, su apellido, su staita Es hijo de Agapito y de Doña Eva, los que le dieron la vida Lleva sangre mexicana, no tiene de herencia, eso le corren las penas Aunque hoy está quien califa, siempre se la rifa, robando su arte americana Paso a paso fue rodando, entrenando en las calles, pa' ser un buen soldado Mil batallas ha ganado, ya se ha graduado, hoy es un gallo respetado Un saludo a mi sobrino Daniel, no te rajes Conejo Blas, paso a paso llegamos lejos Haz esto por su familia, para ayudarlos a todos, bien de la mano Pero siempre hay envidia, no falta el cobarde, siempre hay un amigo falso Gracias a Beatriz y su esposa, que las buenas y malas, siempre andan juntos En que ellos ya se han cumplido, y no habrá un destino, que pueda separarlos Ya descante este corrido, para un amigo, por nombre le dicen tamo Es amigo del amigo, y no es presumido, tiene compás de alto rango Gracias por ver el video